El Club de la Opinión Rondas de preguntas totalmente aleatorias Glader Black, ¿qué opinas sobre el pan de ajo y su relación con los vampiros? ¿Qué? ¿El pan de ajo y su relación con los vampiros? Exactamente Ok, ok Pues primero, los vampiros, bueno, los vampiros no existen Bueno, nada más el animal, ¿no? Pero los vampiros no existen Y si existieran, pues... ¿Cuál sería la relación con el pan de ajo? Solo sería que, bueno, los vampiros, si existieran, no comerían pan o sí Y luego, bueno, si comieran ese pan, pues les haría daño Pero sí, no hay ninguna relación porque los vampiros no existen Nunca, bueno, yo no recuerdo haber comido ese pan Es muy bueno ese pan de ajo, ¿eh? Asombroso Zeta, ¿qué opinas de las cabañas en el bosque? Ah, bueno, pues... A ver, yo creo que sería un poco extraño encontrarse una cabaña en la ciudad Entonces yo creo que, pues, una cabaña en el bosque está como en su hábito natural Vaya, me parecen muy apropiadas Me parecen muy, muy chidas Me parece que es mejor estar en una cabaña que, pues, acampar al aire libre Es más seguridad Es más, ¿cómo se puede decir? Aislamiento Y o sea, si un oso te ataca en medio del bosque Pues en una casa de cabaña estás un poquito mal Pero una cabaña, pues, a lo mejor tiene más posibilidades, ¿sabes? Y, pues, las cabañas son chidas A mí me agradan las cabañas No sé, me imagino que lugares como, por ejemplo, Canadá Que, pues, está tan separado todo En algunas partes del norte de Canadá en específico Bueno, deja todo el norte Del centro y del norte Pues las pocas personas que vienen ahí Supongo que viven en cabañas No creo que tengan una supermansión Con piscina y, no sé O cosas muy extrañas, ¿no? Supongo que son cabañitas Chidas, acogedoras Padres, con pieles Ahí, todo padre La vida del bosque Vaya Y, pues, en general Las cabañas, pues, digo Siguen existiendo por algo Si no, ya habían sido completamente desplazadas Por algún otro medio de arquitectura, ¿no? Sí, sí Saludos a nuestro amigo Jesús Cabañas Esta pregunta va por ti Eh, Jotun ¿Qué opinas sobre los artistas pop? Uf, ¿qué te puedo decir? A ver Mira, para empezar Empezamos mal Porque a mí me gusta El metal y todo eso, ¿no? No te vengo manejando lo de Lo del pop Pero, pues, por lo que he escuchado A mí no me lleva mucho la atención Porque su música A mí se me hace muy extraña Hay algunas que sí me han gustado Porque son muy pegadizas Pero en sí no son muy fanáticos De esa música Y se me hace muy extraña, honestamente Luego, ¿eh? Dejando tú al artista Musicalmente O como está construida Las canciones Sí se me hace un poco Muy extraño Pero, pues No, no, no No te puedo dar Una respuesta Mejor plantada Porque, pues, no No te vengo manejando Ese campo La música Ya veo Poisson ¿Qué opinas sobre el agua de Jamaica? El agua de Jamaica No soy de mucho conocimiento Sobre qué rayos Pero me gusta mucho No sé la verdad Pero me pasa lo mismo con el té Cuando le echan azúcar Reflexión No tomen azúcar ¿Puedo cambiar? ¿Qué opinas sobre el agua de Jamaica?